bueno las chicas que tal esta vez me tenéis por aquí en uno de estos vídeos un poco random estos que me salen solos porque no tengo nada preparado como siempre la mayoría de las veces vamos y acabo de ducharme acabo de prepararme y ahora digo yo bueno voy a arreglar un poquitín la cara para ir a buscar a los críos empieza la rutina otra vez empiezan las extraescolares entonces bueno lo tengo todo preparado ya recogí la casa estuve bueno teletrabajando por las mañana o sea por la mañana comí rápidamente me recogí un poquitín así la casa limpio un poquitín por encima y ahora bueno pues acabo de salir de la ducha acabo de hacerme la limpieza facial porque ahora tengo bueno ya hace tiempo que tengo la manía o la buena costumbre vamos a decir de bueno pues hacer una limpieza de la piel tanto por la mañana como por la noche sí que es verdad que por las noches últimamente era más más constante antes y últimamente no os creáis pero bueno es lo que se debe de hacer y antes de desmaquillarse pues me gusta mucho tener la piel así tan bueno fresquita y lisa antes de proceder a dar un poco de tono a la cara y ahora voy a hacer pues lo que hago habitualmente y ahora mismo estoy utilizando este contorno que bueno ya os haré la rutina y así tenemos otro vídeo así que bueno empiezo a echarme voy a abrir este espejo que tiene más aumento aquí la el contorno de ojos que yo siempre busco ya sabéis las que me seguís hace tiempo aparte de una hidratación y un cuidado que me venga bien a mi piel busco frescura sobre todo entonces bueno este contorno la verdad estoy contenta con él se absorbe rápido y deja la zona como lisita de utilizar estos cosucos que es la piedra puede ser jade o algo así bueno yo utilizo este chiquitín para la zona de la ojera lo que pasa que éste no resbala igual de bien que el otro porque no se mueve pero como está frío a mí ya sabéis que en la piel me gusta todo tanto el agua helada nunca me lavo la cara con agua caliente y busco eso esa sensación es que me encanta igual que cuando viene este aire súper frío de ahora del invierno que te es que en la cara a mí me encantará verlo sólo aplicarme un cacao o reparador o algo así en la zona de los labios para tenerlos luego preparados por si le doy un un color me aplique tónico pero luego bueno la tengo en las últimas pero la verdad que me gusta muchísimo el agua este de de avena del del iplus me gusta mucho el olor el serum estoy utilizando mi queridísimo nivea que también os hablaré del que tenéis un vídeo en el canal de un producto a destacar bueno pues para que veáis que sigo con él el nivel celular este me gusta más utilizarlo por las noches y ahora estoy utilizando otro por el día que bueno no me disgusta pero no es lo mismo es como el producto son súper caros siempre los bueno súper caros depende cuál pero bueno no deben ser más caros que las cremas a pesar de tener menos cantidad por el hecho de que está como más concentrado el producto no a ver lo bueno de todo esto es como dejarlo actuar un poquitín pero seamos realistas y yo creo que casi nadie a ver salvo que tengamos algo que hacer y entre paso y paso hagamos algo diferente tiramos palante una cremita no sé cómo la gente puede estar sin aplicarse cremas y demás y es que esto es una gozada solo por el hecho de cómo queda después la piel es que merece la pena y bueno nada iba a haceros un vídeo de lo que me trajeron los reyes nada especial quiero decir porque lo especial fue para bueno sí para todos ahora os cuento así que prefiero contaros lo por aquí pues eso me trajeron dos abriguitos que no son abrigo abrigo que son como chaqueta fuerte así de estas que se llevan ahora una en tono camel no camel no perdón un tono así como hueso y otro en negro que no tienen ni botones ni nada son como chaqueta largo pero bueno es más bien abrigo vale luego utilizo esto para dar me encanta esta sensación da como más firmeza no sé pues eso los dos abriguitos unos cuantos jerseys básicos tipo bueno este es uno de ellos tipo este de zara otros son de mango me parece estos reyes no saben que me gusta a mí vestir mucho con básicos y un bolso que sé si os lo puedo enseñar ahora de Stradivarius no llega a ser el engomado este que tanto se lleva ahora que a mí me encanta que hay gente que no lo puede ver a mí me chifla danila tiene un chaleco y una cazadora y lo toca si es que para mí es una gozada bueno este a ver si lo podéis ver así lo hay en blanco y en negro a mí los reyes me lo trajeron en bueno no es blanco es como un blanco roto que me gusta más las asitas son así como pues acolchadas y ya veis que es como súper grande no sé si quitarle la bandolera o qué porque no lo pienso utilizar de bandolera este vale para para el hombro y vale para bueno pues para llevar en el brazo y bueno pues tiene una cremallera y luego tiene una separación aquí que es como para meter la la tablet no se están muy bien a mí me gusta mucho la verdad después me trajeron el de uno de Tommy Hilfiger o Hall Fire pero lo voy a cambiar porque me lo trajeron en azul marino y yo lo necesitaba en negro entonces prefiero cogerlo en negro que le voy a dar mucho más uso unos botines también negros de algo de tacón de la marca por ti que la verdad que no no es que yo sea muy fan de esta marca pero según los fiché yo y los reyes se debieron de dar cuenta pues los estrené ayer también los puse una vez y me parecieron muy monos son de estos que se llevan ahora como dentro de lo vasto porque se llevan pues las martins y todo eso que a mí nunca me gustaron y vienen los botines así como pero esto es con la evillina y y tal sin mirar la marca y sin nada los vi me gustaron el precio estaba bastante bien pues oye los reyes me debieron de leer el pensamiento son como acolchadinos por dentro comodísimos como si fueras en zapatillas porque al llevar este tacón pues es como si no llevaras nada y la verdad que te queda el pie muy sujeto muy guapo y no sé lo de la evilla me parece un toque como más fino no y ya y bueno y que sepáis que aparte del concierto de Luis Miguel con el que yo estoy súper encantada pues los reyes trajeron una pedazo de sorpresa que os la tengo que contar porque os va hasta prestar y va a subir el vídeo pero bueno no me no creo que lo que lo suba porque al final pertenece como a la intimidad de la cría es que lloro y todo pero bueno a Daniela a ver que os cuenta la historia si no me es que no me no parezco iba a decir que da un poco machista pero lo típico que solemos decir que un hombre no puede hacer dos cosas a la vez pues yo mientras me maquillo y hablo no crees que se me da nada bien entonces la sorpresa fue que nosotros los reyes este año numeraron los los regalos los paquetitos no y entonces tanto el papá como yo como martín teníamos un sobre amarillo donde ponía a mí me ponía ábrelo a lo último a la vez que papá y martín a david le ponía ábrelo a lo último a la vez que mamá y martín y a martín le ponía pues ábrelo a lo último a la vez que mamá y papá entonces bueno a daniela estaba un poco moscada porque si yo no lo tengo y bueno pues nada lo abrimos y encontramos como una tarjetita así alargada tipo entrada dorada que ponía tu último regalo a los tres nos ponía lo mismo tu último regalo lo tiene daniela en su habitación cuando terminéis de abrir todos los regalos os lo dará entonces nada llegó el momento después de abrir todos los regalos que tuvieron que los reyes se portaron muy bien con ellos hubo de todo un poco bueno pues fue a la habitación y encontró debajo de la nancy de aitana que se la trajo papá noel porque ella está enamorada de bueno que decir enamorada de aitana le encanta a itana las canciones ella todo todo entonces se puso a coger el sobre y ve era un sobre de estos típicos de hacienda de la ventanita que ya lo hicieron los países yo creo con con miras a que hubiera un poquitín más de sorpresa todavía no y asomaba pues un billete un billete de dinero dice ya buenos dinero los los reparto y cuando se pone a sacar el billete era el billete pero detrás había otra entradita que venía bueno ya os la pondré por aquí con el con una foto como de aitana alfa que es el tour que está haciendo debajo la foto del bernabéu y luego le especificaba que era un vale por cuatro entradas para ir a ver a itana al bernabéu el 28 de diciembre que fijaros que queda un año todavía un poquitín menos pero bueno un año para ir a verla con sus papás y su hermano al concierto aquello fue alucinante no daba crédito después de un grito me abrazó abrazó al padre se tiró encima de la cama corrió por toda la casa rodó por el suelo le saltaron las lágrimas estaban llorando a mí al verla también como que me estaba emocionando yo lo estaba grabando y fue como súper guapo no sé y el y el crío lo mejor fue el guaje diciendo yo no voy yo no voy yo a itana no voy cuando le gusta también pero bueno le dio por decir eso ahora ya está encantado y ahora dice que sí que tiene que aprenderse canciones y que entonces que sí así que nada fue como un muy chulo no me gustó la forma que tuvieron los reyes de plantearlo todo así que nada este de no ir a ningún concierto como os contaba el otro día en miles de años este año voy a dos bueno al de sergio de alma también voy voy a tres y esos dos por todo lo alto tema el de itana supongo que esté muy bien porque según dijo ella es como no voy a hacer dos cosas a la vez según dijo quería que fuera algo como súper especial iba a llevar varios artistas entonces bueno ni tan mal que nada esos son los regalinos así de reyes más tal luego trajeron bueno pues cascos tanto inalámbricos como gamer para el crío teclado cosas para hacer pulseras bueno un montón de cosas para los críos y a david también le trajeron una la camiseta del real madrid esta de la segunda la tercera equipación que era para mi gusto la más guapa la verdad y se la trajeron grabada con el nombre de lila inicial y luego un 52 o 54 que son las fechas dedujimos que eran las fechas en la del nacimiento de daniel es el 5 de febrero y martín el 4 de noviembre pues el 54 54 chulo también el regalo zapatos bueno de todo que me conté por ahí a ver algún regalito especial de los que hoy es os hayan traído estos reyes la cabalgata estuvo muy bien al final porque pensábamos que iba a llover y abrimos el paraguas un poquitín y lo cerramos o sea que ni tan mal y yo ando buscando la beauty blender que es esta base que ya os diré de qué es y me gusta mucho tengo espejos por aquí voy a utilizar este y nada me lo aplico así a toquecitos no sé cómo se verá porque cambié la distribución de la habitación puse el tocador aquí en otra y tengo la ventana aquí entonces no sé si se verá bien si a mí me parece según veo en cámara que se ve bastante bien y nada la distribuía hacia toquecitos porque cubre bastante y sí que tengo que deciros que yo siempre dije que soy fan de la pues fíjate desde el 2008 2009 que utilizo la base de mac la studio fix y ahora pues no no la tengo quitamos toda la decoración de navidad porque si esperamos más de una pereza que me muero o sea cuando la estoy poniendo o la estamos poniendo mejor dicho porque colaboramos todos aquí pienso en el día en que la tenga que quitar y la verdad que pasa todo tan rápido que ya llegó el momento y eso hay años que lo dejamos un poquitín más pero bueno entre pitos y flautas como que vas alargando lo no llega nunca el momento de quitarlo todo así que ayer decidimos quitarlo todo de golpe y mejor y entonces me puse a bueno pues a decorar con alguna cocina que tenía ahí nueva también que tenemos de estos de estos muebles como con huequitos para meter cosas de colores y quise ponerlo como un tono más neutro porque me doy cuenta que en la casa a pesar de ser súper clara y tal como que le falta un poco de calidez entonces tengo como muchos muebles blancos las paredes están en blancas pienso volver a pintar otra vez en un tono más cafetín con leche para que destaquen más las puertas los tocalos los muebles y luego a los muebles que tengo así blancos enteros pienso ponerles por arriba una maderina harlo como un blanco blanco roto marronín claro madera quiero hacer cosas así entonces estoy sustituyendo cocinas y una de ellas fue lo que colgó ayer en instagram del rinconín del café que me decía uno me hizo mucha gracia el comentario siempre estoy diciendo que yo soy cafetera social no como me decía ella dice jolín tienes un rincón del café muy chulo y eso que eres cafetera social o no sé cómo dijo no que es que es verdad siempre os lo digo que no soy yo me gusta el café pero no soy de tomar café en casa muy poco a veces para desayunar y cuando lo hace david o viene alguien quinto si tomo un cafetín pero no soy yo mucho de apetecerme café en casa sin embargo voy a una cafetería y lo que me apetece siempre es un café nunca casi nunca pido pues eso una coca-cola un infusión es muy pocas es así que no me dan más el rinconín del café y tan rinconín porque no tenemos sitio en la cocina para hacer un rincón del café ni aprovechar más encimera entonces bueno tengo bueno ya os lo pondré en foto también compramos una cafetera que la compró david vamos que la quería él una nespresso de estas vertuo creo que se llama vertuo y y bueno digo yo pues no la podemos tener aquí sola vamos a ponerle un cajonín debajo para ponerlos con más facilidad a las cápsulas cubre mogollón esta base y eche un poquitín de nada a difuminarla bien que ya sabéis que a mí lo que más me gusta de todo el maquillaje es tener la piel bien preparada pues cogimos en zara home unas unas unos pocillinos para poner allí dos boca abajo para tener siempre preparado un azucarero también de estos con la tapina de bambú que está muy muy bien y luego cogí unos gnomos porque me gustan mucho estos los típicos gnomos estos que hay en navidad pero estos no son navideños son los del café traen un cafetín en la mano cada uno uno con una o sea uno un hombre y otro una mujer con unas trenzas y quedaron allí muy chulos entonces puso una plantina al lado una velita en medio y luego como una especie de cartelín como si fuera una flecha que pone algo como un café para pasar un buen día no recuerdo ahora el mensaje que ponemos cambiando un poquitín la decoración pero poco a poco porque quiero también una planta según entró tengo y en esa columna quiero poner una planta de estas que sube tipo árbol hacia arriba no que no que no habrá mucho para los lados a ver si me podéis dar ideas no me presta ver ahí algo verde según según abro la puerta de casa un poquitín de broma que me noto la cara así refresco un poco en las últimas está y de verdad os digo cubre se nota mucho que me tengo a la ojera bien cubierta para las brochas yo no sé si me lo visteis lo tengo en estos cacharrinos que tengo las brochas distribuidas y a la vez bueno pues no cogen polvo aquí y yo creo que igual los vuelvo a comprar porque bueno funden y no son baratos pero vamos a marcar un poquitín en el contorno es que yo esto os muestro lo que hago no significa que se tenga que hacer así ni mucho menos porque no tengo ningún curso ni de maquillaje ni de nada parecido entonces lo único que aprendí yo de maquillaje por decir que tal fue aquí en youtube un poquitín por aquí me gusta el tono porque no queda ni muy naranja ni muy marrón yo os digo que no suelo últimamente maquillarme pero sí que no como propósito porque al final es algo que lo tengo que hacer cuando me apetezca no porque tenga que hacerlo porque sí pero sí que es verdad que luego me gusta verme maquillada el iluminador de la charlotte tilbury también que quería la mini talla en su dios lo dije pero no la había y como tenía yo antojo de este iluminador lo que pasa que tengo aquí iluminador a los siglos de los siglos ahora que me encanta con una gotina estas es que ya está todo hacerlo con la mano directamente eche muy poco de todas formas pero bueno para un lunes así por la tarde lo que tiene aquí en el tabique nasal se verá si yo creo que algo se ve en este tono fijaros en un toque a ver cómo queda con esta los long lasting de kiko que son sombras en crema utilizaba los de mac los los paint pot pero la verdad que ahora los tengo no tengo ninguno y entonces me decidí a coger otra vez long lasting de kiko que yo lo utilizo así con un poquitín en el dedo y luego ya me lo aplico en el párpado esto súper rápido es duradero a veces ya me gusta cuando pongo más sombra y tal pero me da pereza y a veces lo que utilizo es el propio el propio contorno poco o como lo llaman bronceador lo utilizo también cojo una brochina de ojos y lo pongo así por la cuenca y la uve externa y tal no repuse más paletas tengo las mismas de siempre la verdad en sombras yo creo que ya os lo dije alguna vez yo creo que no me merece invertir o sea no merece la pena para mí invertir en sombras sinceramente igual que os digo que en la base de maquillaje me da igual invertir lo que sea porque tengo que estar cómoda con la piel en las sombras de ojos al final si te sabes maquillar bien da exactamente igual las que utilices te van a quedar bien que duren más o menos bueno pues ya depende lo que lo que necesite nada marco un poquitín aquí para que no se vea el ojo tan plano y listo con estos polvos de aquí va a perfilar un poquitín como está este lo siento en la cámara ya os digo que ya no me va a salir porque ya lo estoy poniéndome hasta nerviosa estoy nerviosa cuando lo hago ya sabéis que yo con la reina del ojo con el eyeliner soy un desastre bueno pues se trata de este cosín se supone que tú lo pones aquí en la parte externa del ojo así y entonces tú marcas la rayuca y te queda perfecta tengo que ponerme así lo siento entonces ahora uno un poco ahí para acá bueno así bueno quedó un poquitín ves es que me sale mejor con eso que desde luego como yo lo hacía a pulso difumino con la esponjina ahí y así ya no se nota tanto en fin voy a tatuarme la siempre lo estoy diciendo luego nunca lo hago a quien la sepa hacer tiene que parecerle una chorrada eh pero de verdad os digo que que bueno yo con gente con la que hablo no tiene idea y luego aunque no hable con gente ves por ahí cada raya en el ojo que que es alucinante bueno a gustos colores pero de verdad os digo que jolín hay que ser realista a mí no se me da bien hacerla bueno pues hago algo muy sutil difumino mogollón para que no se vea nada raro ahí pero no me atrevo a marcarme la raya tanto por arriba o por abajo cuando cuando no tengo pulso las cejas voy a arreglarlas un poquitín pero vamos necesito una depilación urgente a mí es que tampoco me gusta marcar mucho la ceja que queréis que os deba yo por aquí tengo muy poco pelo y lo marco un pelín más pero estoy lista porque el pelo no sé si me lo voy a recoger o lo dejo así lisito si me veis por atrás lo tengo lleno de marcas bueno de pinza y de tal es que yo porque no nacería con el pelo liso como una tabla de verdad ah por cierto quería comentaros también estoy pensando pensando solo porque es que estoy viendo una cantidad de vídeos de gente que la tiene y que está encantada con la Dyson Airwrap creo que se llama es que estoy viendo maravillas ya no tanto para mi pelo que sí pero sobre todo para el de Daniela porque Daniela tiene el pelo exactamente igual que yo ni liso ni rizado pero ella tiene una barbaridad de pelo que es complicadísimo peinarla y la pobre claro ya lo quiere liso no lo quiere si le hago una coleta enseguida tienen los pelos por aquí un poco ya revolucionados si le paso la plancha que a veces se lo hago me da pena pasarle la plancha no lo hago a menudo pero bueno cuando se la paso me da pena pasársela jolín va a hacer 11 años en febrero y ya está pendiente de plancha y tal entonces estoy ahí con el rucurrucu y los buenos comentarios que oigo del secador ese que a la vez tiene los cabezales pa bucle que lo puedes alisar que tal no sé si merece da la pena ese dinero mis manos nunca van a ser las de la peluquera pero para tener el pelo bien cuidado y bueno pues a ver como funciona quería ir al corte inglés a ver si allí te asesoran bien lo puedes probar o en caso de que te dejen probarlo unos días y si no de evolución tranquilamente así que nada que no me enrollo más que lo mío es hablar sin parar así que nada que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente comentadme por aquí debajo lo que os trajeron los reyes así más especial como os dije antes y sobre la Dyson esta si la conocéis un besito hasta la próxima ¡Gracias!